Ahí estamos alegrando el día nuevamente acá con mi compadre alias El Wiching. Pues si ustedes no han visto los anteriores videos, se los recomiendo. Y un saludo ahí a todos los fans, a todos los que se han suscrito a mi canal. Y ya es hora de servir, ¿verdad Wiching? Ya se inició eso. Ya está costado. Ya más que todo ya sirvió, dijo. Y entonces ahorita le vamos a... Yo me siento orgulloso, ¿verdad? Porque realmente le vamos a dar un almuerzo a los niños. Y a la mamá y al papá me siento muy feliz por compartir. Y ahorita le vamos a dar. Va, ponelo ahí, dice, ven. Ahorita, espérenme. Cuidado, no te vas a quemar, Wiching. Ya me rayé, dijo. ¿Y dónde vas a comer los niños? Allá en la mesa. Allá en la mesa del rincón. Ahí está la Marisela, ya sirviendo un poco de huevo para ellos. Ya lleven el plato de comida. ¿Es que servir frijoles, Nacho? ¿Ah? ¿No? Dale, Marisela. Yo me puedo llevar dos platos aquí para los jóvenes. Está caliente, Nacho, está caliente. Para el buen chef, nosotros podemos soportar las calenturas que se nos ven encima. Todo lo caliente, nosotros lo podemos soportar. ¿No me crees, amor? No. Aunque ustedes no me lo crean, un día me metí, ¿cómo se llama? Adentro de un horno. Estaban haciendo pan. Yo quise ir a ver y no me quise. ¿No tiene otra cuchara más grande? No. ¿Por qué tomaba garras? ¿La Marisela jugando esto? No, como lo dice. ¿Ase huello? ¿Saya huello? ¿Cómo dice huello? Plancha la Marisela, plancha, decía. ¡Bravo se pone, huello! Eso sí. Eso sí. ¿Quieren comer, nene? Sí. ¿Tienes hambre? Las tortillas deberían descalentarte unas huechos. Muy bien. Aquí están, ¿ve? Y el comal, ¿sí? Las huevas, ¿eh? Solo tienes que volver a poner esa plancha. Cinco son ellos. Cinco. ¿Cuándo tú estás? ¿Sabes qué estaba viendo yo un día? Hay varios suscriptores que ya no están en el canal, unos por distintas razones. No sé si de los suscriptores que están acá miraban anteriormente un comentario de Rafa Trujillo. Rafael Trujillo le tenía. O Rafa, algo así. Total de que el señor era, era así bien... Directo. Bien directo. Bien sincero, como dice Carmen Estrella, ¿va? Que dice, yo prefiero decir la verdad, ¿verdad? Dicen la verdad, pues, aunque duela. Y a veces hacíamos cosas malas y él las contestaba, ¿va? Y el señor Rafa Trujillo, no era muy frecuente en el canal, pero cuando había cosas así interesantes, él estaba ahí al pendiente. Y un día, como él, me chateaba en el Facebook, pero no así como una amistad tan grande. Pero yo le tenía aprecio porque siempre me comentaba y me hacía ver las cosas como eran. Y un día me acordé de él. Yo siempre me acuerdo de todos los suscriptores. Le, 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 ¿cómo se llama? Escribiste y luego. Y ya nunca lo encontré. Y ahí lo vi en el Facebook, ¿va? Como busqué su chat y lo vi. Y casi cuando vi en el muro de la biografía, todos estaban ahí publicando que descansen paz, Rafa Trujillo, que descansen. Entonces murió el señor. ¿Sí? Pobrecito, digo yo, Katy, tanto que nos comentaba el señor. Y ahorita ya está muerto. No, por Dios. Yo me sentí bastante, digo. Sí, porque comentarios como esos faltan porque es algo que a veces lo corrigen a uno. Y es donde uno tiene que tomar eso que lo están corrigiendo. Y hay unos suscriptores que a veces ya no miran mi canal, pero siempre hemos estado ahí en contacto en WhatsApp. Tranquilo. Vamos para allá, va. Esperen las tortillas. Y las tortillas. Que las lleven, Wichis. Allá va. Muy bien. Vámonos allá a dejar las tortillas acá con el chef. Hola, hola. El chef que me metí. Mi amor, tú me haces de menos que yo no puedo cocinar. Yo no estoy diciendo nada. Si supieras cuando yo tenía 50 años, yo cocinaba. Yo no te estoy diciendo nada. No, ahora va a comer, no te sé. No. Ay, miren un montón de pollis. Comidita para ustedes. Gracias. Bueno, pues llegó el almuerzo. Llegó el almuerzo, niños. Llegó el almuerzo. Con mucho amor. Pero don Bayron, don Bayron no come aquí, ¿verdad? Don Bayron, usted no come ahí. ¿Quiere que le pasemos la comida? Gracias. Bueno, le voy a pasar a este porque este es como que se sienta más. Esto es para ti, nene. Bueno, entonces el día de hoy venimos a hacerles este platillo sencillo, pero espero que les guste bastante a ustedes como familia. Gracias. Bien, gracias. Mucho cariño. Ya el niño más chiquito dijo que se va a ir conmigo. Ah, sí, pero bueno. ¿Se va conmigo? No. No. No, y hay gente que creen que a veces porque los miran así en la pobreza, algunos creen que uno puede venir y decirle, véndame a ese niño y se lo quieren llevar. No, les ha pasado a ustedes, mire. No, yo me he topado con gente. Yo, me guardo, a veces me llamaban para decirle, no, por Dios, cuando fue a la Emily, mi amor, había unos que hijuepuches que se la querían llevar y todo eso, a una niña, tú. Y a lo mejor no les contestaba ya. ¿Solo de serviste? Ah, porque se movió a la mesa. Es para prevenir, mi amor, es para prevenir. Gracias. Bueno, espero les guste. Prueben el frijol y me dices si es lo mismo. Yo tengo curiosidad, me voy a servir un mi plato si quedó todavía. Sí, porque yo tengo curiosidad de probar ese frijol. En realidad no nos probamos ni uno nosotros, ¿o sí? Uno fue con la familia de la Filipina. Otro aquí, ¿y el otro? ¿Solo dos? Ah, uno lo rifamos en la de los niños, la fiesta de los niños. Sí, pues. Ah, me estás gritando, güey. El chef, ya veo. Prueben a ver qué tal. ¿Se toma Coca-Cola o no? No. ¿No? Mira que yo también tengo perdido esto. Es que lo desprese si me quise. No, si es bien. Ah, el huevo también, por la herida, ¿verdad? Sí. No puede comer. No, yo solo lo agarré para que no nos sintamos mal. Exacto. Pero sí, soy sincero en decirles. Ah, no tenga pena, es mejor que nos diga. Cuando me dijo, le había mandado a tres puñitos. No sabía. No, Javier, pero no solo sabía. Sí. Sí, pero es mejor porque así estamos enterados. Bueno, lo agarré solo para que miren también. Yo les agradezco de gran manera, ¿verdad? Porque realmente, como dijo mi esposa, nunca me imaginé esto, ¿verdad? Este platillo se mira delicioso, ¿verdad? Se antoja, pero ya se malo. Sí, se antoja, pero... Y a mí, lamentable, ahorita me tienen prohibido esto. Pero sí, les agradezco de todo corazón por este aprecio que nos tienen, porque realmente se mira el aprecio que le tienen a uno, porque pongámosle hoy no estamos conociendo, ¿verdad? Y yo miro ese amor, ese entusiasmo que tienen contra nosotros, ¿verdad? Haciendo a nosotros, a nuestros hijos, y a mis tres hijos y a mi esposa, ¿verdad? Nos prepararon un platillo, es delicioso, ¿verdad? Se mira muy delicioso, ¿verdad? Y que Dios se los bendiga y les multiplique esas bendiciones, ¿verdad? Sí, de todas maneras, ahí hay arrocitos que le pueden... Sí, eso sí. ¿Qué es lo que no puede comer usted? Ahorita, el huevo está prohibido totalmente, vayas comiendo, ahorita lo que puedo comer son verduritas y ahí, ¿verdad? Mientras pase una dieta más comer, no me han dicho que... ¿Y hasta dónde se va a ver usted, aquí en Tikizate o...? Aquí en el San José. ¿Usted ahí en el sanatorio, o usted? Sí, el sanatorio. Ahí es bien caro. Es bien caro, pero realmente, como ahorita en los hospitales no están atendiendo, no están atendiendo porque le pasó a una muchacha que se iba a componer, me pregunté cómo el muchacho hacía algo en la carrera donde yo estaba, y me dijo que la llevó a su esposa, ¿verdad? Y ella iba a dar a luz, ¿verdad? Pero lamentable, no tenía bien su criatura, ¿verdad? Y ahí en San José le iba a cobrar 3.500, y ahí le subió a 6.500 porque fue cesárea. Ajá, pero gracias a Dios, todo fue así, calidad, ¿verdad? Porque quedó normal, ¿sabes? Que salió normal la criatura, y todo eso es lo más importante, ¿verdad? Porque realmente... Que uno salga bien. Exacto. Sí, pues. Ah, pero sí... Bueno, entonces, aquí está con mucho cariño para ustedes, y esperemos ahí volver en una ocasión. Ya les dijimos, si alguien puede apoyar a esta familia, pues con gusto, ya sea ropa, comida, en lo que sea, muchachos. Así es. Y si un día podemos iniciar un proyecto con ellos, pues qué bonito sería también. Porque terreno, terreno propio, no tienen... No tengo terreno, no tengo más casas, no tengo nada, yo soy pobre realmente, pero como les dije... Pero usted tiene una buena actitud. Ah, sí, yo siempre me anhelo, que ha tenido siempre cuando yo estaba trabajando, es superar en la vida, ¿verdad? Porque comprar mi terrenito, tener mi casa propia, y todo eso, ¿verdad? Que es el sueño que uno tiene. Igual como mi esposa me ha comentado, que ya pongámosle que así como estamos aquí nosotros, así como ahorita, pues, si tuviéramos una refri, vendiéramos, pongámosle un ejemplo, yumbos, pues decirle pollo, o algo de otras cositas, ¿verdad? Y ahorita que no estás, para así ser. Exacto, uno se ayudará más en este momento, que más los necesitamos, ¿verdad? Pero sí, realmente, yo sé que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, y yo les agradezco de una gran manera, ¿verdad? Y que Dios siempre los bendiga, donde quiera que anden, donde quiera que estén, porque Dios siempre anda con uno, esté donde esté, ¿verdad? Y sí que Dios, no porque no vayan a una iglesia, no va a pensar que no los quieren, sino que Dios los quiere a todos igual manera, ¿verdad? Dios está con uno siempre, en las buenas y en las malas siempre, les agradecemos, de todo corazón. Entonces, acá estamos con todo el equipo de trabajo, y acá yo creo que los niños ya están terminando. ¿Qué tal sintieron los frijoles? Curvíase ya con los frijoles. Están ricos. ¿Están ricos? Sí, nunca he probado los frijoles, pero sí están ricos. Nunca había comido frijoles usted. Fíjate, pero de eso no ha probado. De color, digo. Esos son frijoles canches. Es que son gringos ustedes. ¿No es verdad? Si usted le dice, está rico, yes, le va a decir. ¿De veras? Si usted le quiere hablar en inglés, le habla en inglés también el frijol. Pero como ahorita usted probó frijoles gringos, entonces ya usted ya va a hablar así como un gringo. Dígame unas palabras en inglés. No puedo. No sé, va a decir, ah, ese es nariz. Va a decir nariz. Bueno, entonces con esto yo nos despedimos. Nos vemos en una próxima. Los bendiga. Bueno. Bueno,